Yo quisiera hacerte una pregunta. Hacerte una pregunta. Si el día de hoy... ¿Sabes a dónde vas a ir? Respuesta. Muchos dijeron, sí. Al cielo. La respuesta es por qué. ¿Por qué tú crees que vas a ir al cielo? Unos dijeron, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque aceptamos a Cristo como Salvador. Porque leemos la Biblia. Porque oramos. Porque somos personas que hacemos las cosas bien. Somos buenas personas. ¿La respuesta de aceptar a Cristo como único Señor y Salvador es la más cercana? Sí. Pero antes de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, tenemos que hacer algo como pecadores. ¿Qué es? Arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es arrepentirte? ¿Sentirte mal acerca de lo que hiciste? Es apartarte del pecado. Es decir, no pecar más. Sí, eso es arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón al Señor. Y creemos que Dios envió a Jesucristo como su Hijo primogénito para morir en la cruz del Calvario por el pecado de todo el mundo. Y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Quiere decir que Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Así hayamos hecho lo peor. Él ya pagó por ellos. Pero si tú no lo aceptas, entonces todo queda ahí. Es como decir, si somos acusados de un robo y vamos delante del juez y el juez nos dice que tenemos que pagar una pena. ¿Verdad? Pero si tú aceptaste a Jesucristo como único Señor y Salvador y te arrepentiste de tus pecados, Él ya pagó por ellos. Viene Jesucristo y le dice al juez, No, yo ya pagué por los pecados de esa persona. Esa persona es libre. Entonces el juez te dice a ti, Ya no tienes nada que pagar. No tienes ninguna pena que pagar. Porque hay alguien que pagó esa deuda por ti. ¿Quién fue? Jesucristo. De eso se trata ser salvo. Y no solamente es aceptarlo como Señor y Salvador. Es empezar una relación con Él. Una relación con Él a través de oración, a través de la lectura de su palabra y a través de la obediencia. Porque de nada nos sirve leer la palabra de Dios y no ser obedientes a ella. ¿Verdad? Entonces, creemos en Él como único Señor y Salvador. Yo te quiero compartir esto porque tal vez tú tienes ideas diferentes y las respeto. ¿Ok? Cada uno podemos tener ideas diferentes. Pero si no te comparto esto, es como saber que un tren viene a toda velocidad y va a pasarte encima y tú vas a morir y no decirte acerca de ese peligro. Por eso te lo comparto. Porque si no te lo digo, realmente yo estoy cometiendo omisión. ¿Verdad? Y es como decir que no me importa qué va a pasar con tu vida espiritual. Porque no solamente vamos a morir y ser enterrados debajo de la tierra. Vamos a morir. Pero ¿a dónde va nuestro espíritu? No hay purgatorio. ¿Es cielo o es infierno? No hay purgatorio. No es que si gente ora por nosotros, nuestro espíritu va a ir al cielo. Eso no existe. Eso no es bíblico. No aceptemos enseñanzas de hombre. Busquemos la palabra de Dios. Y en la palabra dice la verdad. No a tu propia interpretación. No a lo que te conviene. No a lo que me conviene. Sino a lo que es la verdad. Pide dirección al Espíritu Santo. Pide revelación de su palabra y Él te la va a dar. Pero tienes que hacerlo cuanto antes. Muchas cosas se la van a levantar. Muchas personas que tú creías que eran santas. Se van a levantar y van a dar enseñanzas equivocadas a la gente. Y no permitas que te engañen. Pero la única manera que vamos a ser engañados. Es por tener falta de conocimiento. Si no leemos la palabra de Dios. Caemos en falta de conocimiento. Cualquiera nos va a engañar. Yo antes creía una cosa. Porque me habían enseñado de esa manera. Pero cuando fui a la palabra. Después de aceptar a Cristo el Señor como mi único salvador. Y haberme arrepentido de mis pecados. Yo fui a la palabra y el Espíritu Santo me reveló la verdad de lo que es. Y en muchas cosas yo vi que las enseñanzas que me dieron eran enseñanzas equivocadas. No permitas que nadie te enseñe cosas que no son. Esto no es enseñanza de hombre. Esto es enseñanza de Dios. Y la enseñanza de Dios verdadera está en la palabra de Dios en la Biblia. Que Dios te bendiga. Que el Señor te ayude y te dirija. Y el Espíritu Santo de Dios puede llevarte a toda verdad y a toda justicia. A arrepentimiento de pecado. A convicción de pecado. A juicio. Y a justicia. Necesitamos de eso. Los tiempos están malos. Nosotros tenemos que estar seguros a dónde vamos a ir. Podemos tener un accidente en un momento. ¿Te imaginas? Y no estabas preparado para morir. Si tú no estás seguro a dónde vas a ir. Ora. Pídele al Señor dirección. Arrepiéntete de corazón de tus pecados. Confiesa a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Ábrele tu corazón. Ábrele tu mente. Tenlo como único Señor de tu vida. De tu hogar. Yo no te digo que tú vas a tener la vida en paz. O bien fácil. Porque lo aceptaste como único Señor y Salvador. No te voy a mentir. Van a venir pruebas, dificultades. Sí. Pero nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza solo está en Él. Y Él es quien nos da confort, quien nos da paz, quien nos da fe. A pesar de las circunstancias. ¿Ok? A pesar de que recibamos una mala noticia por una enfermedad que va a ser una enfermedad terminal. A pesar de eso, el Señor nos da esa paz que necesitamos. Y nos da provisión. No te digo que vamos a tener abundancia de dinero o riquezas. Pero sí las riquezas espirituales que están en el cielo. Esa clase de riquezas yo las prefiero a las que voy a tener en la tierra. Porque al final cuando yo me muera, yo no me voy a llevar nada. Cuando yo parta de esa tierra, voy a ser polvo. ¿Verdad? Como dice su palabra. Así del polvo nací y al polvo sí me convertiré cuando yo muera. Eso no se trata de acumular riquezas aquí en la tierra. Puedo trabajar, tener casa, tener carro. Pero eso no quiere decir que tengo la felicidad. Si yo no tengo a Cristo como único Señor y Salvador de mi vida, yo no tengo nada. Yo estoy completamente perdida. Y lamentablemente mi alma también. ¿A dónde voy a ir? Al infierno. ¿El infierno es verdadero? Sí. ¿El diablo es verdadero? Sí. La Biblia lo dice. El infierno no fue creado para las personas. Fue creado para el diablo y sus demonios. Pero lamentablemente si nosotros optamos por rechazar a Cristo y rechazar una vida en Él, pues nos vamos a ir al infierno. Eso es lo que va a pasar. Y el infierno es un sitio de martirio, es un lago de fuego y ya sufre. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? El fuego, el infierno es un lugar de sufrimiento permanente. No es que sufres un poquito y después estás bien. No. Es un sufrimiento permanente. Eso te invito a que aceptes a Cristo como único Señor y Salvador de su vida. Que te arrepientas a que le busques de corazón. Te invito a que lo tengas en tu vida. De ahora en adelante y para siempre. Y su Espíritu Santo morará en ti. Y Él te llevará a toda verdad y a toda justicia. Y Él dirigirá tu vida, dirigirá tus pasos. Y puedes, en su palabra, encontrar muchas respuestas a las que tú tienes ahorita dudas o no sabes qué hacer o qué decisión tomar. Ora. Busca a Dios en oración y en su palabra. Que Dios te bendiga. Si tú tuvieras alguna duda o pregunta acerca de este video, puedo ayudarte a contestarte conforme a la palabra de Dios. Claro. Que Dios te bendiga. Que el Señor te guarde. Y que el Espíritu Santo de Dios te dé. Bye.